Tres metines, tres metines romperé Pa' sacarme unos jancitos y también Tres metines, tres metines romperé Pa' ponerme bien mamado y yo también Tres metines, tres metines romperé Pa' sacarme unos bolsitos de una vez Me dijeron que no debía metinear ¿Cómo de que no? Que esos metines no me iban a dropear Pero resultó que un aura me saqué Y por eso tres metines romperé Cierro copa, tres metines Tres metines, tres metines romperé Pa' comprarme una montura de una vez Comprarme una montura de una vez Tres metines, tres metines romperé Pa' ponerme unos sedentos yo también En la City 2 se metí me a macizo En la City 1 ni un metín me encontré Y entonces pa' desierto me jalé Pero resuelto que era mucho libre Y por eso pa' las dos me regresé Pa' todas las chamanitas Tres metines, tres metines romperé Pa' sacarme unos jancitos y también Pa' todas las guerreritas Tres metines, tres metines romperé Pa' ponerme bien mamado y yo también En la City 2 se metí me a macizo Y yo también En la City 2 se metí me encontré Y yo también En la City 2 se metí me encontré Pa' ponerme bien mamado y yo también Pa' ponerme bien mamado y yo también Tres metines, tres metines romperé Pa' comprarme una montura de una vez O comprarme una montura de una vez Con comprarme un no metí ni más Tres metines, tres metines romperé Pa' ponerme unos sedentos yo también Pa' ponerme bien mamado y yo también Pa' ponerme bien mamado y yo también